de la nada me agarré mi arranque youtube como ya vieron como el vídeo sí pero es que nosotros le hicimos mal me desanime ya no hay un vídeo que no le subí el de cómo nos arreglamos antes porque tenía que ser antes antes de que saliera la revelación y se me bajó la moral después es que ya saben como eres de embarazada como ya vieron como ya vieron en el título espérate te voy a contar ahorita de qué va a ser este vídeo los días graban un vídeo no otro vídeo que grabar si no subiste el volcán a no pero es que se no se oye el audio es que mira la gente también se merece lo mejor de uno además ese vídeo no estaba embarazada tu familia apaga tu brillo como ya vieron en el título hoy les voy a enseñar qué es lo que como en un día desde todo lo que como en el día si a la gente le gusta saber que come uno él ya se atorzonó dos panqueños chiquitos se los hago pequeños porque si no así nos mira muy grande ya no se los come estoy pesando 167.8 libras y les voy a decir que antes de ir al baño empezaba 169 vos puedes atestiguar sí entonces le voy a hacer como una especie de daily blog de lo que comemos para que me regañen o me feliciten una de dos pero yo opino de que debes de ponerles sí parte del vídeo que no subiste porque ahorita que yo ya lo dije a la gente va a empezar a joder que si lo quiere ver es que les voy a decir que me dio un bajón emocional me loco todos tenemos derecho a que nos den bajones emocionales me dio pero no 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 el día de la revelación sino que me dio después pues ajá pero le voy a decir que a veces pero le voy a explicar por qué no lo subí pues sí o sea cuál fue el bajón emocional que me dio para que no asuman este ideas falsas la cosa es que ya ven que uno a veces es muy se pone como esperar demasiado de las cosas entonces yo ok yo me puse a llorar el día que vi el vídeo porque me puse sensible cuando ya vi el vídeo la respuesta entonces me puse a llorar porque me puse sensible entonces de ahí se me metió de que el vídeo lo tenía que haber sacado antes y no después entonces por eso ya no se lo subí o sea es como un mini berrinche que hice yo internamente vean pero pues comenten si quieren que se lo suba se lo subo pero pues sí así que le puede enseñar que como hoy en la mañana me voy a comer un pan que a mí casi no me gustan los pan que pero el viejo le encantan los pan que entonces voy a comer eso y le voy a estar enseñando como que vamos a hacer en el vídeo ay no vieron qué petulancia en las mañanas ahorita ya me comí una ciruela actualización me acabo de comer una manzana el oso se está comiendo una manzana porque somos fitness así somos nosotros ahorita para los que se acuerdan se vivían por estos lados andamos en las margaritas fuimos a hacer un mandadito a plaza oh my god compro las tortillitas ah pues sí porque es que también hay que comer tortilla de vez en cuando no mucho me gusta esto y la fruta no está en la manzana no la textura no tiene grasa guácala si no pero la verdad es que yo estoy haciendo un esfuerzo también por comer fruta porque pues me han dicho casi como fruta me va a salir chapudo el cipote vea entonces este ahorita estamos esperando a una persona que el oso va a ir a grabar unos vídeos con él ya pasamos a hacer un mandado no hemos almorzado todavía ese es como la merienda sólo para mí en aguantar sólo para aguantar mire ya vienen las niñas con un fumato al niño aquí si ese ahí va a pasar ahí está vendiendo fresco ve ya vienen los ya vienen los niños de la escuela ahí van con el mataniño claro pero es que quisiera yo un mataniño pero entonces voto voto todo lo que de comer fruta mejor me aguanto al almuerzo pues sí bueno no se sabe yo así digo y a los cinco minutos ya estoy ahí haciendo fila para el mataniño pero pues sí esperemos a ver qué tal nos va ahí les sigo ahí sigan viendo las margaritas que chulado mi piedra de tropiezo por siempre y para siempre el oso vos sos mi piedra de tropiezo dice que yo me viniste a buscar el pancito de yo no sé si siempre que cantamos y andré me pega para que sigan cantando o para que o para que ya no canten me viene por un pancito ah que rico ya me estoy comiendo mi pancito el oso ya vino ya con quien se va a ver antes de que me vayan a empezar a reañar que porque como comida en la calle yo le pregunté a la doctora si me podía comer un mataniño y me dijo que una vez al año a nadie le hace daño así que me voy a comer mi pancito y ahí le voy a ir subiendo cositas no no crean que todos los días como en la calle por ejemplo he estado haciendo en vivos en tiktok donde estoy ahí echándome la cocinada que pasó ahí en la casa porque estoy saliendo menos porque estoy durmiendo menos pero es normal y me siento muy feliz así que sigan viendo ahorita se nos había ahorita se nos había dado la oportunidad de recostarnos un rato estamos acompañando ¿cómo se llama ese muchacho? Josh Josh se llama entonces el oso lo anda acompañando para grabar un video y nosotros nunca habíamos venido aquí al cubo de la San José está bien bonito les voy a enseñar así una media pasadita porque acuérdense que este video no era de eso era de lo que comíamos en el día pero como pueden ver es un daily vlog la verdad podemos ver que hay gente que ha venido así que le voy a hacer un medio de recorrido es de un paneo así al paso y comenten ahí si quieren algo como más extenso o algo así por ahí les voy a decir que estar en esta calle me da mucha nostalgia porque durante un tiempo mi mami y mi abuelita nos traían a esta iglesia que está a la par de este colegio este es un colegio pero a la par está una iglesia católica entonces ahí nos traían uy spoiler de dado todos los sábados veníamos en la tarde a la iglesia y me acuerdo que cuando uno está pequeño se deja traer a la iglesia y después uno pierde el camino entonces y ya empieza uno como a decir ah no tengo ganas no quiero ir o tengo sueño o el único día de descanso y así pone uno muchos pretextos voy voy ahí ya grabaron lo que iban a grabar acá ahí está el cubo un lugar muy bonito la verdad sirve para que los jóvenes y los niños vean despisten la mente allá está la cancha y así les estaba contando que me da nostalgia que mi mami y mi abuelita me traían a la iglesia fíjate allá bien bonito está vean si la verdad es que es un espacio que no estaba antes o si imagínate que llueva si los niños que pueden venir para acá pues los niños que no tienen hola los niños que no tienen para hacer sus tareas en computadora las pueden venir a hacer acá si hay alguien que quiere venir a cantar y quiere aprender a cantar no que siente que puede cantar si quiere grabar algo yo debería de venir a hacer un deberíamos de venir a cantar ajá ese es el mejor ritmo para el mejor canal que si cocenas rasca mi amor voy con tu sueño a pan comer con mi ciudad a los hermanos lejanos y a los que están acá soy así como en acción en una altura salada de producción así ajá sí no sé si ajá yo podría cantar mi papá me pego ayer buscando chana moscas y yo me quedé llorando no 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 es que que chulada aquí vos que eres un choco vos vos veas el choco no yo un mango no yo un manguito verde de azúcar o un verde verde rayado picado rayado rayado porque es que con todo menos chile va sí por favor sí por favor ahí está no ya está muy cara la jica vigió lo que vigió lo que no andaba para preguntarle me melón guayaba vigió lo que no andaba pape sí sin chile por favor ahora ahorita me voy a comer una frutita un mango sin chile chile así que ahí vamos así vaya ahorita me voy a comer un pedazo de sandía porque somos fitness no crean que todo el tiempo nosotros comemos el montón de fruta hoy porque es que andamos en la calle y este no todo el tiempo pues comemos en la calle ya me han empezado a regañar aunque ya les acepto las sugerencias así que vamos a comer un pedacito de sandía y nos faltan todavía algunas cositas que hacer y luego le voy a ir así actualizando de que hacemos estamos en la carretera de oro bueno ya no les grabé nada más cuando andamos en la calle porque ya como realmente al inicio yo dije que iba a ser de que era lo que comíamos en todo el día al final les les mostré un poquito más de lo que hacemos ya no comimos nada ya estamos en la casa el oso se fue a hacer un mandadito aquí cerca y yo me vine ya porque acuérdense que pues andamos en la calle pero al venir a la casa hay oficio que hacer vea entonces ahorita tengo que tender una ropa que ya metí a lavar por eso al solo venir no le grabé cuando entré porque tenía mi señora responsable tenía que venir a lavar ropa entonces eso ha sido todo algunos van a decir ah que aburrido o algo así vea pero solo quería compartirles un poquito espero estar un poco más activa en youtube discúlpenme que a veces pues no les grabo tan seguido pero entre coordinarme entre los vídeos que hay que subir en el canal del oso las cosas que hay que hacer en la casa que de repente hay que salir a hacer algún mandado cosas así entonces se me van las ideas pero les agradezco mucho a todos los que han estado acá los amo mucho me siento muy feliz porque he estado ya tengo como tres días creo de estar haciendo en vivos pero en tiktok y se han llegado a conectar varios y me dicen que son de los que ven vídeos acá así que muchas gracias por todo su apoyo que nos dan espero estarles subiendo contenido más seguido les debo un vídeo que es el de las preguntas contestando las preguntas que ustedes me hicieron se los voy a tratar de grabar de aquí a dos días o sea subirlo de aquí a dos días hoy es que día jueves intentaré subírselo jamás tardar el sábado así que todavía tienen tiempo de escribir sus preguntas acá si quieren saber algo pero pregúntenme cosas la vez pasada que les dije que me hicieran preguntas este quizás no me explique bien yo pero pregúntenme cosas que quieran saber de mí por ejemplo que donde estudié que como fue mi infancia cosas así pues que quieran saber curiosidades ustedes saben así que eso sería todo gracias por haber estado acá no olviden darle like comentar y pues los amo mucho nos vemos en la próxima el bebé se despide de ustedes también tremenda sandía ando llevando ya cuando ya tengamos el nombre este del bebé pues le vamos a decir ahorita todavía no tenemos el nombre porque tenemos que hacer una lista y luego ir descartando ya ustedes saben así que los amo mucho gracias por haber estado acá adiós nos vemos en un próximo vídeo adiós